Porque de acuerdo a lo que tú cargas, eso vas a impartir Y Dios no quiere impartir desobediencia Dios no quiere impartir envidia Dios no quiere impartir orgullo Ah, se fueron los adoradores aquí ahora Ah, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Que por eso Dios te llena de su poder Para que impartas la unción Para que impartas el poder Todo orgullo fuera Toda envidia fuera Todo espíritu del diablo fuera Ay, ay, ay ¿Dónde están los que se sacuden ahora? ¿Dónde están los que se sacuden ahora? Tú vas a impartir de acuerdo a lo que tú cargas Si tú cargas la gloria de Dios Eso es lo que vas a impartir Hay gente bajo la gloria de Dios Ahora mismo en el internet Hay gente bajo la gloria de Dios Lo que tú cargas, eso vas a impartir ¿Y qué es lo que se imparte en esta casa? Gloria ¿Qué es lo que se imparte en esta casa? Unción Que lo que se imparte en esta casa Señales Milagros Restauración Estamos transmitiendo cada domingo desde la página de la iglesia Amén Así que conectese cada domingo con nosotros para recibir esta palabra Y compártala con un amigo, con un hermano Con alguien que puede identificarse con este ministerio Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 ¿Lo tienen? Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor ¿En quien debemos gloriarnos? El apóstol Pablo dijo que debemos gloriarnos también en la cruz de Cristo Uy no es cualquiera que se gloríe en esa cruz Porque ahí hay clavos, ahí hay corona de espina Ahí hay traiciones, ahí hay desprecio Ahí no es cualquiera que se gloría Pero Jesús dice gloríate en mí, en mí Es decir que así como Cristo venció Tú también vas a vencer El que se gloría en el proceso Está listo para atrapar la tierra prometida Alguien puede adorar a Dios Yo creo que acá hay gente que están siendo procesados Si tú estás siendo procesado Es una nueva y buena señal De que tú estás listo para las bendiciones que Dios tiene para ti Dios tiene algo grande para ti Puede tomar su asiento Puede tomar su asiento Y una vez más toca al que está a su lado Y dígale Dios te va a usar Dios te va a usar Dios te va a usar ¿Qué significa la palabra usar? Significa hacer servir una cosa para un fin determinado ¿Qué significa la palabra usar? Hacer servir una cosa para un fin determinado ¿Qué significa la palabra usar? Significa hacer servir una cosa para un fin determinado Una de las cosas que escribo en mi primer libro Acerca del Espíritu Santo De como Él nos escoge Como Dios a través del Espíritu Santo nos utiliza Y una de las cosas que digo En mi primer libro Es lo siguiente Que Dios no crea nada inservible Oh my God Alguien recibió esa palabra ahí Dios no crea nada inservible Pero de lo que no sirve Dios puede hacer algo grandioso Ay, 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 ay Es decir que se lo voy a hablar como el buen dominicano Porque a veces uno, verdad Habla como un poquito elocuente Con algún léxico Pero se lo voy a decir como el buen dominicano Como el buen dominicano Así que perdonen mi sinceridad por unos segundos Dios no hace disparate Pero de un disparate Dios puede hacer algo grandioso Alguien puede entender eso aquí Alguien puede entender eso aquí Es decir que lo que el hombre rechaza Dios dice puedo ver algo útil En eso que tú estás rechazando En eso que tú le estás dando la espalda Puedo ver algo grandioso Porque los ojos de Dios No son como nuestros ojos La perspectiva de Dios hacia algo No es como nuestras perspectivas Por eso es importante comprender Cuando Dios escoge una persona Observe algo La Biblia enseña de que Dios nos creó Del polvo de la tierra Como el polvo Algo que usted pisa Algo que no Que es inservible Algo que quizá no tiene sentido de ser De ahí te escogió Dios Y Dios dijo voy a ser al hombre A mi imagen y semejanza Es decir que nosotros cargamos Algo valioso en nosotros Y es el Espíritu Santo de Dios Lo que Dios puso en nosotros Es lo que nos da valor Eso es lo que nos da valor Así que yo vengo a hablar con alguien Y a decirle que tú vales mucho para Dios Aleluya Dije que tú vales mucho para Dios Tú eres importante para Dios Aleluya Hacer servir Una cosa para un fin determinado Es decir que cuando Dios te escoge Ya vio el propósito Para el cual te escogió Diga conmigo Yo no lo he visto Pero Dios lo vio por mí Es decir que si ya Dios Lo vio por mí Él tiene la osadía Y la demanda De protegerme De cuidarme Hasta con el fin Que yo pueda lograr Para lo cual Él me escogió Alguien tuvo que entender eso Es decir que se pueden levantar Vientos Y Dios estará ahí Se pueden levantar tormenta Y Dios estará ahí Se pueden levantar crítica Y Dios estará ahí Se pueden levantar tentaciones Y Dios me va a librar Y Dios estará ahí Porque Dios me escogió Para un fin Yo no sé si hay alguien Que puede entender Esta poderosa palabra Dios te escogió Para un fin Y si Dios te escogió Para un fin Él va a cumplir Con lo que te prometió Iglesia Dile al que está a tu lado Dios te va a usar Dios te va a usar Dios te va a usar Ahora Después que Dios te escoge Después que Dios dice Que te va a usar Hay algo Que tú tienes que entender Y tienes que describir Esta palabra Diga conmigo Respaldo 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 Todo lo que Dios escoge Lo respalda Todo lo que Dios escoge Se involucra en eso Que Dios haya escogido Para que usted pueda cumplir Con la meta Y el propósito Por el cual Dios te llamó Por eso Respaldo La palabra original Cuando se utilizó Para la palabra respaldo Se pensó en una silla Diga conmigo silla Vamos diga conmigo silla En otra palabra Cuando se habla de respaldo Se está hablando Del lugar de descanso Donde usted pone la espalda Respaldo Espalda Respaldo De ahí donde se tomó Ese término De respaldar Como algo que descansa Algo que reposa En otras palabras Cuando usted está sentado En una silla Que tiene un respaldo Usted puede descansar Y respaldo Quiere decir Apoyo Protección A alguien O algo En otras palabras Todo el que Dios escoge Con un propósito Dios los respalda Dios los respalda Por eso cuando Moisés dijo Quiero ver tu gloria Dios le mostró La espalda Lo que Dios le estaba enseñando Era lo siguiente A ti te voy a respaldar A las generaciones que vienen La voy a respaldar Yo no sé si Si tú entiendes Que Dios te escogió Para algo en esta generación Pues prepárate Porque tú vas a tener El respaldo De Dios El mismo Dios Dice en su palabra Hablándole a Isaías Y le dice Si conspiraren contra ti Lo harán sin mí Él está diciendo Yo no respaldo Cuando se reúnen contra ti Yo no lo respaldo Pero cuando yo me reúno Es para decir Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Yo no sé si tú Estás entendiendo Esta palabra Pero aunque haya un complot Que se haya reunido Contra ti Ya Dios se reunió Con sus ángeles Ya Dios se reunió Con el cielo Ya Dios se reunió Con lo que tienes En el cielo Para cumplir Un propósito Aquí en la tierra Yo vengo a hablarle A alguien Que Dios va a respaldar Tus ideas Yo vengo a hablarle A alguien Que Dios va a respaldar Tus sueños Yo vengo a hablarle A alguien Que Dios va a respaldar Tus proyectos Yo vengo a hablarle A alguien Que Dios va a respaldar Para lo cual Te llamo Por eso escribo En mi tercer libro Y es que cuando la gente Te da la espalda Es cuando más Dios Te respalda Ay, ay, ay Alguien tuvo que atrapar Esta palabra Cuando la gente Te da la espalda Ahí es cuando más Dios Te respalda Cuando más apoyo Tú quieres de alguien Que te da la espalda Dios dice tranquilo Que lo que te hace falta Yo valgo por diez Yo valgo por más Alguien puede atrapar Esa palabra Dile al que está a tu lado Este es el año Que Dios te va a respaldar Este es el año Que Dios te va a respaldar Ey, descansa Descansa Reposa en Dios Ten paz Vamos, diga conmigo Paz 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 Ten paz Ten paz Ten paz Que Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar Así como respaldó A su hijo Jesucristo Así como respaldó A aquellos A quien escogió Para su gloria Y su honra Dios también Te va a respaldar Dile al que está a tu lado Dios te va a usar Dios te va a usar Dios te va a usar Yo quiero que usted vaya conmigo A Hechos Hechos capítulo 9 Siento la presencia De mi padre Que está ahora Hechos capítulo 9 Verso 15 A mi me gusta dar Biblia ¿Cuanto le encanta Cuando el pastor Escoge la Biblia Para confirmar algo? Hechos capítulo 9 Verso 15 Oiga lo que dice El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Cuando Dios te escoge No es para que lleve Tu nombre Es para que lleve El nombre de Jesús ¿Alguien está entendiendo? Yo entiendo que La gente me conoce Como Israel Jiménez Pero conoce A Israel Jiménez Que predica Cristo céntrico Aquí no predicamos De otras cosas Que no sea de Jesús Jesús de Nazaret Porque el murió Resucitó Y trajo salvación Cuando Dios te escoge Él dice Voy a escoger a este Porque este me es Instrumento útil Para llevar mi nombre Señores El llevar el nombre De Jesús Es una responsabilidad Grande Porque una cosa es Predicar el nombre De Jesús Y otra cosa es Tu tener una relación De cristiano Con Jesús De Nazaret Una cosa es Tu hablar del nombre Y otra cosa es Tu hablar con el dueño Del nombre Yo no le estoy Hablando a gente Que mencionan El nombre de Jesús Yo le estoy Hablando a gente Que conocen a Jesús En su vida Que Jesús Es el Rey De su vida Que Jesús Está entronado En su corazón Alguien 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 está listo Para esto Alguien está listo Para esto Es decir Que cuando Dios Te escoge Dios bendiga A los que están Anotando Si usted Miren Cuando usted Venga a la casa De Dios Anote Cada punto Importante Que se da O rectifico En las redes Sociales Porque esto Es importante Atraparlo Diga conmigo Dios me va a usar Dios me va a usar Quiero que vaya Conmigo ahora A Juan Capítulo 15 Juan Capítulo 15 Verso 16 Juan Capítulo 15 Verso 16 Solamente estoy En la introducción No he entrado En el mensaje Completo todavía Juan Capítulo 15 Verso 16 Dice de la manera Siguiente No me elegiste Y vosotros A mí Sino que yo Os elegí A vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis frutos Y vuestros frutos Permanezca Para que todo Lo que pidierais Al Padre En mi nombre Él los dé Pastor ¿Por qué no recibo Respuesta? Porque no estás Dando fruto Si, si, si Ese es el problema De muchos cristianos Que se están apartando Se están descarriando Están dejando Su llamado Porque oran Dios no les responde Piden Y Dios no les da Es que hay una encomienda Tú tienes que dar fruto Y de acuerdo a los frutos Que tú des El cielo se va a abrir A tu favor ¿Y cuáles son esos frutos? Tú sabes cuáles son los frutos Del Espíritu Que tienes que llevar A cabo Para comprender Lo que Cristo quiere Puedes adorar a Dios No puedes adorar a Dios aquí Dios te va a usar Dios te va a usar Así como Como usó a José En Egipto A pesar de que sus hermanos Lo rechazaron Lo engañaron Lo utilizaron Pero Dios terminó Usando a este joven Para la gloria y honra De su padre Dios honró a José Porque José Supo honrar A Dios Cuando Dios Te respalda Es porque tú eres Obediente a su palabra Es porque tú eres sumiso Alguien dice amén En esta hora Por eso también Namán Namán Era un general De aquel entonces Y que dice la Biblia Que a este hombre Le cayó Que le cayó Lepra Pero él necesitaba Sumergirse En un río Jordán Un río Jordán Que en ese tiempo Había muchos ríos Pero ese era el único río Que estaba turbulento Que estaba sucio Él no quería meterse allí Porque hay gente Muy orgullosa Y egocéntrica Que lo primero que Dios Tiene que mordear en ellos Es el orgullo Es el ego Alguien dice amén Aquí por favor Yo lo noto muy serio A ustedes Pero yo vine más serio Que usted Si usted se ríe Yo me río Pero si usted se pone serio Yo me pongo serio Alaba a Dios si puede Ahora bien Hay muchas veces Que no mencionamos La persona Que tuvo que ver Como instrumento Y que Dios utilizó Por primera vez Para que Namán Fuese convencido De ir donde el profeta Eliseo Porque todos Hablan del profeta Eliseo Todo el mundo Menciona al profeta Eliseo Pero hubo una persona Que le dijo a Namán Namán Mi señor Yo creo que usted Va a tener que ir Donde el profeta Para que hable con él Hay personas Que muchas veces No son mencionadas En la iglesia Pero son la causante De que otros Conozcan a Cristo Alguien está entendiendo Porque la sierva Lo va a usar Para que otros Salgan de su pecado Para que otros Salgan de su lepra Para que otros Puedan ser restaurados Diga conmigo Dios me va a usar Diga conmigo Dios me va a usar Mire No importa La edad La Biblia habla De uno de los primeros reyes Que aunque el primer rey Fue salvo Pero hay un rey Que fue el más joven Y se llama Josías Y así como Martín Lutero Que trajo Una reforma Josías En su tiempo Trajo reforma Fue uno de esos jóvenes Que trajo Avivamiento Yo creo que Dios Va a traer un avivamiento Con la juventud En esta generación No me están creyendo Dios va a hacer Que los pastores Sean jóvenes Dios va a hacer Que los adoradores Sean jóvenes Dios va a permitir Que los que lideren Sean jóvenes Quizá usted diga Bueno yo no voy a dejar Que un joven Me pastore Yo no voy a dejar Que un joven Me lideré Bueno tengo para decirte Que si Dios lo escogió Y lo colocó No hay diablos Que lo quites Ay, 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 ay Si porque hay mucha gente Que rechaza a los jóvenes Pero sin embargo El que derribó a Goliat Era un jovencito Un jovencito apasionado Un jovencito que dijo No me importa No me importa Yo sirvo a un Dios viviente Oh Miren Miren De todos los discípulos Pastor José De todos los discípulos El más joven ¿Sabe quién era? Juan Y Dios Lo escogió Jesús lo escogió Para que fuese Su discípulo Pero allí entre los discípulos Había muchos ancianos Habían con barba Uy Tenían doctorado Tenían teología Pero allí estaba Juan El más jovencito Sin embargo Juan El más jovencito Fue el que más tiempo duró Los demás Se murieron primero Y Juan Y Juan fue el último Que murió Y murió de vejez Nadie pudo matar a Juan Lo metieron en una caldera de aceite Y no lo pudieron matar Es que usted no se muere Cuando el diablo diga Eso lo determina Dios Así que no importa la edad que tú tengas Si el maestro te mandó a llamar Ay, 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 ay El problema es que hay gente Que cuando Dios los llama Ellos dicen Eme allá No diga Eme allá Di Eme aquí Aquí estoy Úsame Estoy dispuesto Para ser usado Por ti Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí No he terminado todavía Estoy en la introducción Daniel se preparó ¿Quién fue Daniel? Un joven que se preparó Antes de ser llamado Daniel se preparó ¿Para qué? Para luego Dios posicionarlo Es decir Que usted puede servirle a Dios Y prepararse en la universidad Daniel se preparó Y después de la preparación Entonces Dios lo escogió Porque a cada quien Dios lo escoge en su área Hay gente que Dios Lo ha escogido desde el campo Para predicarle a los campesinos Alaba Pero hay otros que Dios lo ha escogido Para que sean abogados Para que sean policías Para que sean ingenieros Para que sean arquitectos Para que en su área Den testimonio Que Dios puede Traer cambios A través de alguien Es decir Que no hay una área No hay una área Que Dios no se meta Créame Porque ahora mismo En cualquier rincón Hay un cristiano Hay un evangélico Hay un hijo de Dios Lleno del poder de Dios Que está predicando a Jesús No se crea Que nosotros somos los únicos Yo he ido a lugares Remotos Que nunca pensé Que ahí iba a haber Un remanente de Dios Adorando Y glorificando a Dios Y he ido a lugares Donde no hay bocina Donde no hay alto parlante Donde no hay cámara Donde no hay silla Y la gente parada Como sea Adora a Dios Glorifica a Dios Porque en cualquier rincón Del mundo Dios tiene uno Dispuesto A glorificar Su nombre Entonces Daniel Se preparó Estudió Y después que estudió Entonces Dios dijo Ven que te voy a honrar Y lo puso En medio de grande De príncipe Usted sabe la gente Que silben En los gabinetes De los presidentes De naciones Y son cristianos Son hijos de Dios De hecho La mayoría de esos lugares Están metiendo Muchos cristianos Porque es que Hay muchos cristianos Que dan buen testimonio Aunque hay otros Que dan problemas Pero la mayoría Dan buen testimonio Y la gente lo sabe Tengo que poner un cristiano Aquí en la oficina Porque yo sé Que el cristiano Cuando le haga una pregunta No me va a mentir Uy Están aquí todavía Están aquí todavía Hay varios principios Que Dios me ministró Esta mañana Y Dios me dijo Mira Lo primero es que Cuando yo pongo Mi mirada en ti Es una señal De que yo te voy a usar Ay, ay, ay Lo voy a repetir Cuando Dios decidió usarte Es porque puso Su mirada en ti Es decir Que cuando otros Te rechacen Si Dios puso Su mirada en ti Nadie le va a hacer Quitar la mirada A ese va a usar A ese va a glorificar Su nombre Número dos Si Dios decidió usarte Es porque vio Un caos Y tú serás El depósito correcto Para traer cambios Cambios Es decir Desde el día Que Dios te escogió Es porque el vio Un valle de huesos secos Que dijo Solo tú Puedes ir a este lugar Y profetizar Ay, ay, ay Es decir Que cuando Dios te escoge Es para que traiga cambios Cambios Yo no sé Si en tu vecindad Está sucediendo algo raro No sé si en tu trabajo Está sucediendo algo raro No sé si en tu escuela Está sucediendo algo raro Donde quiera Que haya un hueso seco Si Dios puso su mirada En ti Él te va a usar Y te va a poner En valle de hueso seco Pastor para qué Para morirme allí Para secarme allí No, tú cargas una palabra Utiliza lo que Dios te dio Y empieza a profetizar Sobre esos huesos secos Para que esos huesos Tomen carne La carne tome espíritu Y el espíritu Sople sobre cada vida Ay, ay, ay Iglesia Si tú supieras Que tú eres el instrumento clave Para traer cambios Donde hay drogadicción Tú vas a traer cambios Donde hay delincuencia Tú vas a traer cambios Donde hay matrimonio destruido Tú vas a traer cambios Tú vas a traer cambios Diga conmigo Diga conmigo Soy un depósito de cambios Número tres Para Dios usarte Tú tienes que estar En el espíritu Ay, 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 ay Diga conmigo Despídete de la carne Vamos, diga conmigo Doña carne No quiero saber de usted Ay, 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 ay Pastor Hay Biblia para eso Sí, sí Vaya, vaya conmigo Vaya conmigo A Geo Vaya conmigo A Geo Ay, ay, ay Vaya conmigo A Primera de Timoteo 3.14 Primera de Timoteo 3.14 Shirebekia Deme tiempo Que estoy en la introducción todavía Primera de Timoteo 3.14 Ay, ay, ay Uy, uy, uy Lo tiene Primera de Timoteo 3.14 Dice No descuide el don Que hay en ti Que te fue dado Mediante que Profecía Con la imposición De que Del Previsterio En otras palabras De tu pastor De tu mentor De tu padre espiritual Ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los Que te oyeren Por eso me encanta Lo que dice El verso 14 No descuide El don Y de donde viene El don De Dios Es decir Que Dios No le deposita Dones A gente Carnales Si, si, si Si, si Lo voy a repetir Y lo voy a repetir Dios no le deposita Dones A gente Carnales Para Dios Usante Tú tienes que estar En el espíritu Cuando mire Felipe Fue uno De los que escogieron En Jerusalén Y porque a Felipe Lo escogieron Porque la primera Señal fue que Dijeron Ese está lleno Del espíritu santo Escojan a Felipe Porque tiene el espíritu santo Dios nunca te va a escoger Para usarte A menos que tú Estés en el espíritu Estudia la historia De Felipe Y se va a dar cuenta Que Felipe Oía la voz de Dios Felipe Se metía con Dios Felipe Iba a los lugares A predicar A Cristo En otras palabras Tú nunca podrás ser Boca de Dios Aquí en la tierra Hasta que primero Sea oído En el cielo La pregunta que yo me hago es Donde están puestos tus oídos En el chisme En la crítica Pues no Tú no vas a predicar Nada menos que sea Chisme División Y destrucción Pero sus oídos Están puestos en el cielo En el cielo No hay enfermedad En el cielo No hay destrucción En el cielo No hay desánimo Es decir que el lenguaje De tu boca Te va a cambiar Y vas a profetizar Habrá alguien aquí Que se levante conmigo Y diga Voy a profetizar Porque mis oídos Están en el cielo Mis oídos Están En el cielo Diga conmigo Voy a profetizar Vamos diga conmigo Voy a profetizar Todo el que profetiza Es porque sus oídos Están puestos En el cielo Vamos profetízale A esa prueba Profetízale A esa circunstancia Profetízale A esa enfermedad Profetízale Toca al que está A tu lado y dile Profetiza No, no Pero hágalo Con ese tono Hágalo con ese tono Profetiza Ay, ay, ay Y si no Hágalo con eco Con eco Profetiza 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 Sigo Número 4 Cuando Dios decide usarte Primero limpia tu corazón No puede ministrar Con corazón herido Pregúnteme por qué Porque va a herir a otro Ese es el reto Que tiene un pastor Un profeta Un evangelista Tener el corazón saludable Porque una persona Aquí Herida Puede herir A cualquiera Una persona Con problema Con proceso Aquí arriba De lo que va a hablar De su problema De su proceso Mire Todo el que se para Aquí al frente Si usted Si usted no tiene Un testimonio Mejor quédese callado Pero si usted Va a hablar De su problema Hable del testimonio Que ya Dios Obró en su problema Porque en medio De ese problema Si tú no das El testimonio Otro No va a ser Ministrado Es por eso Que hay una responsabilidad Grande Del que se para Aquí Del que predica Aquí Del que ministra Aquí Que tienes que entender Que Dios primero Limpia Tu corazón Que Dios limpia Moisés Mete la mano En tu pecho Lepra Yo no sabía Que yo era leproso Ok Métela de nuevo Está sano Ya puedes ir a Egipto Ya puedes dirigir Al pueblo En otras palabras Lo primero Que Dios sana En un pastor En un ministro En un apóstol En un misionero En un maestro Alguien que Que sirve en el reino Es el corazón Porque Pregúntame ¿Por qué? Porque tendrá Que entender Que Jesús dijo Ama a tus enemigos Entonces Con un corazón De odio No me diga a mí Que usted va a amar A sus enemigos De la única manera Que se ama A vuestros enemigos Es con el corazón De Cristo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Ay, 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 ay Alguien está Atrapando esto Número 5 Número 5 Dios te quita De lo que tú dependes Para que aprendas A depender de lo nuevo Que Él te dará Lo repito Lo repito Lo repito Si usted me provoca Yo lo repito Si usted me provoca Yo lo repito Dios te quita De lo que tú dependes Para que aprendas A depender de lo nuevo Que Él te dará En otras palabras Dios nunca te quita Algo a menos Que ya haya reservado Por lo cual Va a sustituir Lo nuevo Es decir Que si tú perdiste Algo en la vida Tranquilo Que hay una sustitución Ya Dios reservó Nueva fuerza Para ti Ya Dios reservó Una nueva dimensión De gloria Quizás tú estás diciendo Señor Que lo que pasa Que antes era usado En una dimensión Y ya no soy usado Tranquilo Es que ya Te despediste De esa dimensión Hay una nueva dimensión Que Dios trae para ti Hay nuevos niveles De gloria Que Dios Alguien está recibiendo Eso aquí Alguien está recibiendo Eso aquí Vamos diga conmigo Así bye 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 Haga así conmigo Bye bye Despídiste de esa dimensión Vieja Viene una dimensión Nueva Y cuando Dios decide Darte lo nuevo Es que hay nuevas cosas Hay nuevas puertas Alguien lo recibe Sigo Número 6 Si pero déjame Explícate la 5 Para que no te vayas A ir confuso A Saulo Dios le quitó La vista Y a Pablo Le devolvió La visión Yes Alguien lo entendió Entonces hay veces Que Dios te quita La vista La vista Deja de estar Dependiendo de lo humano Deja de estar Dependiendo de lo natural Te voy a quitar La vista humana O sea no es la vista Que usted tiene Porque si tiene Una mujer hermosa Pues como la va a ver Imagínese Yo que tengo Una mujer hermosa Y le digo a Dios Señor Déjame la vista Pero también Déjame la visión Están aquí todavía Pero es el enfoque En lo natural Es decir que antes De tú Depender de Dios Te aferra A lo natural Eso es vista Pero cuando tú Tienes visión Tú entiendes Antes de yo Depender del doctor Primero voy a hacer Una oración Uy Ay, 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 ay Alguien tuvo que entender Antes de tú Tomarte una pastilla Ora primero Antes de tú Ir donde Donde el doctor Que tiene un dolor De barriga Que tiene migraña Que tiene el oído Que no escucha bien Que la vista Que te dio un dolor Medio raro Antes de visitar Ese doctor Primero Haz una oración Primero Créele a Dios Eso es visión Alguien dice amén Eso es visión Por eso Jesús le quitó La vista A Saulo Para darle visión A Pablo Por eso es que Dios Te quita De lo que tú dependes Él dependía De la vista Para perseguir A los cristianos Pero ahora Dios Le dio visión Para buscar almas Para el reino De Dios Número 6 Si sientes Que Dios Te está usando Es porque estás En sus manos Ay, 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 ay Mira como yo Estaba escudriñando Esto sí que me sacudió Esto me estremeció Esto me voló La cabeza Esto sí que me sacudió Pregúnteme por qué Porque una cosa Es caer en sus manos Y otra es que Él ya te ponga En sus manos El salmista David Dijo Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios viviente Él mismo Con esa expresión Estaba diciendo Prefiero caer En la mano de Dios Que caer En la mano De los hombres Porque el hombre No te perdona El hombre Te juzga Para destrucción Dios te juzga Para tener misericordia De ti En otras palabras Cuando tú caes En la mano Del Dios viviente Es para juicio Es para castigo Es porque fuiste Desobediente Es porque fuiste rebelde Es porque no escuchaste La voz de tu pastor Es porque le diste La espalda Es porque hubieron Muchas cosas Que sucedieron en tu vida Que te desconectaste De la oración Te descuidaste Te fuiste al mundo A los placeres Y caíste en la mano De Dios Y Dios Puede en cualquier momento Desaparecerte Quitarte el llamado Quitarte el don Quitarte el talento Alguien está entendiendo La única diferencia Es que tú no caíste En sus manos Él te puso En sus manos Ay, 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 ay Porque cuando Él te pone En sus manos Él está diciendo A este lo voy a usar A este lo voy a empoderar De una gloria mayor Yo no sé si hay alguien Que está entendiendo Él te puso en sus manos Y el diablo Te anda buscando Y tú estás En la mano de Dios En otras palabras Para el diablo Tocarte Primeramente Tiene que pasar Por el rey de reyes Y señor de señores Y ese no ha perdido Una batalla Ese no ha perdido Una guerra Diga conmigo Él es mi Dios Entonces una cosa Es caer En sus manos Y otra Que Él te ponga En sus manos Número 7 Si Dios te escogió En secreto Prepárate Para ver La recompensa En público Eso sucedió Con David ¿Dónde estaba David? Pastoreando ¿Qué? ¿Alguien sabía Del llamado de David? Ay, 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 ay ¿Alguien sabía A todos los dos Del llamado de David? ¿Hay gente aquí Que no saben Que hay gente Al lado de ellos Que tienen llamado? Ay, 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 ay Hay gente aquí Que están pastoreando Las ovejas En su casa Que están orando Buscando a Dios Y nadie sabe Que Dios lo usa En una área determinada En la danza En la prédica En multimedia En cualquier área En cualquier área Están aquí todavía Pero están ahí sentados Y en cualquier momento Va a llegar el profeta Samuel Y va a decir Espérate Y no falta uno Ah, sí Falta uno ¿Y cuál? El que Dios escogió El que Dios llamó El que Dios separó Pero él estaba en el secreto Sí, porque de eso Se trata el reino El diablo No tiene que conocerte Quien tiene que conocerte Es Dios La gente No tiene que conocerte Quien tiene que conocerte Es Dios Y cuando Dios te saque De ese secreto Prepárate para ver La gloria de Dios En público Prepárate para ver La gloria de Dios En público Oh Pastor, pero es que Dios No me usa Pastor, pero es que Dios No me lleva a las naciones Pastor, pero es que nadie Me conoce Muchacho Se va a hacer fiesta contigo Porque el profeta dijo No nos sentaremos a la mesa Hasta que ese muchachito llegue Te están esperando a ti Yo no sé si hay alguien Que me entienda No sé si hay alguien Que me entienda Tú eres el próximo Tú eres el próximo Tú eres el próximo ¡Oh! 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 Aquello que Dios usó Fue en el secreto ¡Ay, ay, 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 ay! Jesús estaba en un vientre Jesús estaba en un vientre En secreto ¡Ay, ay, 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 ay! Moisés, Moisés Moisés cuando buscaban los niños Para matarlos ¿Dónde fue que aquella mujer Lo metió? En una canasta de juncos En el secreto Los cocodrilos no se lo comieron El agua no lo pudo hundir Estaba en el secreto ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé si hay alguien Que me esté entendiendo aquí Pero tú estás en el secreto Tú estás en el secreto Tú estás en el secreto Y todo lo que está en el secreto Algún día, algún día Dios lo va a sacar Para revelar su gloria Erran ese no que está la base Respaldo, respaldo Diga conmigo respaldo Eso significa Que lo que tú hagas en el reino Contará con la aprobación de Dios Y la defensa del mismo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, charabababababa! Mire, ¿sabes lo que significa Respaldo en la informática? Dios me dio la oportunidad De estudiar y graduarme Por un año completo De lo que es computadora Lo que es sistema De informática Y en sistema de informática ¿Sabes qué significa Un respaldo? Copia de seguridad De datos relevantes E importantes Es decir Que el día que tú decidas Resetear la computadora Cuando tú haces Un respaldo Tú estás diciendo Destruyan la computadora Rompan la computadora Bórrenle Todo lo que ustedes quieran Borrarle Yo voy a hacer un respaldo Pastor ¿Y con quién En la Biblia Dios hizo un respaldo? Diga conmigo Con José Porque si José No llega Todo el mundo Se muere de hambre Hasta el faraón Llegó un hombre Con una mentalidad De respaldo ¿Y qué es lo que Hay que hacer aquí? Porque vienen Vienen vacas flacas Y vacas gordas No es que aquí Hay que almacenar Aquí hay que hacer Un respaldo ¿Sabes lo que Dios Me mostró? Hay momentos Donde tú pasas Por momentos difíciles Que lo único que te mantuvo De pie fue un respaldo De oración y de ayuno Que tú hiciste en un tiempo Que quizá no viste una respuesta Pero fue un respaldo Dios me ha ministrado a mí Cosas profundas Acerca de eso Que yo he ayunado En el 2015 En el 2016 Y ahora que estoy viendo Los resultados ¿Y por qué? Hice un respaldo Cuando tu ayuno Y tu respuesta En oración No sea respondida Es porque ya tú hiciste Un respaldo En el cielo Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Es decir Que si hay algo Respaldado Si hay algo En el sistema Del cielo Si hay algo Que está atrapado En el cielo En cualquier momento Lo van a soltar Sobre ti Ay, ay, ay Alguien está listo Alguien está listo Alguien está listo Miren ¿Sabes que Dios Respalda? Sí, porque a los Desobedientes Dios no los respalda Se fue el gozo aquí Nadie tiene mano Arriba ahora Miren Ana Ana lloró En el altar Ahí Ana lloró En el altar Y ahí lloró Dame un hijo Dame un hijo Pero hice una promesa Te prometo Que lo voy a llevar A la casa Al templo Ahí se va a criar Ahí lo voy a dejar ¿Y quién fue Ese muchachito? ¿Quién fue? Samuel Samuel ¿Cumplió Ana Sí o no? Porque Dios respalda Cuando tú prometes algo Y lo cumples Entonces Hay cosas en tu vida Que no van a tener Un resultado Ni un respaldo Porque tú no has prometido Con lo que tú le prometiste A Dios Tú no has cumplido Entonces Desde ahora Empieza a revisar Tu sistema De información Que reservaste algo Que hiciste una promesa Que todavía no has cumplido Por eso fue Que en aquel tiempo Uno de los profetas Más fino Más fino Y más usado por Dios Fue el profeta Samuel Pero hubo Una mujer que lloró Y después que hizo la promesa Lo dedicó Al Señor Lo que tú Hayas prometido Delante de Dios Tú tienes que cumplirlo Porque sólo una promesa Que se cumple en el reino Va a tener el respaldo Del cielo ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy soltando? ¿Alguien está entendiendo? ¿Por qué fue que Dios Respaldó a Pedro? Porque se atrevió A seguir a Cristo Pero ¿Y cómo es eso? Que Pedro pasaba Y la sombra Sanaba a los enfermos ¿Cómo es eso? Que Pedro pasaba Y la sombra Sanaba a los enfermos Diga conmigo Había un respaldo En esa sombra Había un respaldo Es decir Que todo lo que tú hagas Delante de Dios No te atribuya La gloria Porque detrás de todo eso Hubo un respaldo divino Hubo un respaldo divino Los milagros Es Dios que los respalda Las señales Es Dios que los respalda Yo no sé si hay alguien Que me está entendiendo Yo no sé Si tú viniste Por un milagro Pero si tú tienes fe, Dios va a respaldar esa fe que tú cargas Si tú tienes fe, tú vas Ay, 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 ay Mire, esto se va a poner cardíaco aquí, como dice Duncan Esto se va a poner cardíaco aquí Así como hay cosas que Dios usa, así también están las que Él no usa Ay, 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 ay Pastor, no lo diga que la gente no va a diezmar No lo diga que no va a ofrendar No lo diga que no van a adorar a Dios Dios no usa personas desobedientes Número Dios, Dios no usa personas orgullosas Llévese su orgullo para el monte Que Dios no va a usar su orgullo aquí en la iglesia Dios no usa personas que estén muertos espiritualmente Dios no usa personas que carguen envidia Dios no usa cristianos sentimentales Dios no usa cristianos con doble vida Dios no usa gente que divide Solo el diablo divide Ay, 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 ay Tú vas a impartir de acuerdo a lo que tú cargas Si tú cargas la gloria de Dios Eso es lo que vas a impartir Hay gente bajo la gloria de Dios Ahora mismo en el internet Hay gente bajo la gloria de Dios Lo que tú cargas la gloria de Dios Eso es lo que tú cargas la gloria de Dios Y que lo que se imparte en esta casa Gloria, que lo que se imparte en esta casa Unción, que lo que se imparte en esta casa Señales, milagros, restauración Siéntese, siéntese Su ánimo está muy bajito todavía Hay que traerle otro congreso a ver si se anima Diga conmigo el año que viene En casa propia Alguien lo está creyendo aquí Alguien lo está creyendo aquí Alguien lo está creyendo Y pastor, ¿y por qué van para casa propia? Que Dios va a respaldar nuestro sacrificio Dios va a respaldar nuestra fe Dios va a respaldar nuestra obediencia ¡Oh, Jesús! Siento a Dios muy fuerte aquí y ahora Levanten la mano de lo que quieren que Dios lo use Algunos dejaron la mano abajo Levanten la mano arriba tú de lo que quieren que Dios lo use Miren, muchas veces Para Dios usarnos Con un micrófono Lo digo Primero te usa cargando basura Yo predico, pero cuando yo me congregaba Yo limpiaba la iglesia Y hoy en día todavía Si tengo que limpiarla, la limpio Y en ocasiones me he visto también Sacando basura Organizando, limpiando, recogiendo ¿Por qué? Porque el hecho de que uno tenga Credenciales de ministro O profeta O hombre de nación Eso no quita Que tú puedas actuar Honorablemente Eso no quita que tú sirvas De hecho Hay gente que no entiende ¿Qué significa un apóstol? Un apóstol significa Y se lo voy a describir en su lenguaje Un apóstol significa Quítate los zapatos Y dáselo al que no tiene Un reverendo No es aquel Que usted va a arrodillarse Y apostrársele Y usted va a ser reverente Si hemos confundido eso Reverendo significa Alguien que puede ir a tus pies Lavarte los pies Restaurarte Cubrirte Eso es lo que significa Un reverendo Entonces Hemos confundido Muchas cosas en el reino Señores mire El orgulloso Usted lo nota de lejos El orgulloso Usted lo nota de lejos Hasta en el caminar Usted puede Usted puede quizá Entrar Donde hay un grupo de personas Y no saludar Quizá porque hay una reunión Y es Y es lo ético Usted sentarse Y llegar tranquilito Pero hay personas Armados Que llegan a un lugar Y hay un grupo de personas Hablando Y saludándose Y usted lo ve Que ellos entran Y tienen un meni ahí Porque no es del Espíritu Santo Orgullo Arrogancia Hay que romper Con eso Hay que romper Con eso Hay que romper Con ese espíritu De orgullo El primero Que fue orgulloso Fue el diablo Y lo sacaron del cielo Hay que ser sumiso Hay que ser humilde Hay que aprender De Jesús Hay muchas cosas Que aprender de Jesús Jesús vino a la tierra Y dejando trono Y gloria Se compartió De la forma Más humilde Y sencilla Con la gente ¿Por qué usted cree Que Jesús era tan criticado? Porque compartía Con los pecadores Con los adúlteros Con los fornicarios Pastor Pero usted me está Mandando a compartir Con la gente Que fuma Que bebe Bueno pues si tú Terminas fumando Y esa es tu debilidad Tú no deberías estar ahí Ese es el problema Que Jesús Estaba fuerte Todo con lo que Él compartió Le dejó el reino Y fueron transformados Y cambiados ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Entonces Dios Te quiere usar Dios te quiere usar Él te quiere usar Él te quiere usar Pero no puede usar Tu orgullo Hay que ser humilde Mis amados Hay que ser sumiso Hay que ser sumiso Aquí nadie Más grande que nadie Hay que ser humilde Hay que ser sumiso Iglesia Porque Dios Va a respaldar Esa humildad ¿Qué dice Dios? Que al altivo Él lo mira ¿De dónde? Y yo le voy a hacer Una pregunta ¿Sabe usted La distancia A la que Dios mira? Es decir Que cuando la Biblia dice Que Dios lo mira de lejos Cuando tú te pones A la distancia de Dios Cuando Él mira Usted ni lo va a ver Eso es lo que Dios Está diciendo Al orgullo Yo lo veo de lejos Yo ni atención le presto Pero al humilde Lo atiendo De cerca Y sólo los que están cerca Son la gente Que Dios utiliza Son la gente Que Dios usa Son la gente Que Dios respalda ¿Cuántos dicen Amén? Seamos humildes Estemos dispuestos A atender el llamado Pastor usted está tirando puya No yo estoy predicando A Cristo Porque si usted se lleva De los cristianos Que dicen El pastor me está tirando puya Entonces el pastor No predica la verdad Si estoy tirando puya Y si tú eres un globo Te va a explotar Pero si tú eres De esa llanta fuerte Por más pinchones Que te den No te pincha Y sigue firme ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Póngase Póngase de pies En esta hora Y revesé Aleluya Siento la presencia De Dios Siento la presencia Dios va a usar tu fe Jesús Le dice a aquella mujer Por tu fe Has sido sanada Por tu fe Has sido salva Por tu fe ¿Por qué? Hija ven acá Ella Si ven Tú misma Ven Aleluya Siento la presencia De Dios Aleluya Pasa el frente Aquí arriba Ven Yo quiero que tú Le des tu nombre A todos los que están aquí Y a la audiencia Que nos está mirando Por el internet Irene Ramírez Irene Ramírez ¿Qué fue lo que pasó Contigo El otro día Que estabas teniendo Un dolor de cabeza ¿Tenías cuántos días Con ese dolor? Cuatro días Tenía fiebre Cien seis Ciento seis De fiebre tenía Y aún así Vino a servir Ahí en la cocina Nosotros como pastores Le habíamos escrito a ella No, no, no Mejor quédese en la casa Tranquila Repose Cada vez uno quiere cuidar Sus hijos Pero ella llegó Y al llegar Pidió la oración Mientras estaba en la cocina Porque no No tiene que ser un lugar fino Para uno orar por alguien Jesús oraba Donde sea Que se encontraba un enfermo Y ahí oraba ¿Y qué Dios hizo en ti? Me sanó ¿Qué Dios hizo en ti? Me sanó Dios es bueno Dios es bueno Recibe la unción Del Espíritu Santo No habrá nada negativo Que toque tu vida Y Dios cumplirá Cada propósito en ti Dios sabe Por la batalla Que tú estás peleando Y Él te da Una espada desenvainada Para que corte Toda maldición Declárate libre En el nombre de Jesús Declárate en victoria En el nombre de Jesús Recibe el soplo Del Espíritu Santo Ahí está Ahí está Ahí está Alguien puede dar gloria A Dios aquí Alguien puede dar gloria A Dios aquí Todo el que vino Por un milagro Que pase al frente Hoy es una tarde De milagros Milagros Todo el que vino Por un milagro Que pase al frente Todo el que vino Por un milagro Que pase al frente Pase al frente Todo el que vino Por un milagro Que pase al frente Yes No importa los síntomas No importa el diagnóstico Pase al frente Todo el que vino por un milagro Aquello que nos están mirando en la internet también Puedes poner tu petición ahí Que vamos a estar orando Declarando milagros Esta es una casa de milagros Esta es una casa donde el poder de Dios se manifiesta Yes, 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 yes Todo el que vino por un milagro que pase Que pase al frente Este es el momento de aprovechar ese milagro Este es el momento de creer De declarar que Dios lo hará Dios lo hará, Dios lo hará Yes El Espíritu Santo me muestra Que ahí hay personas Que están enfermas Que no han pasado Y que necesitan un milagro Pase al frente Que Dios va a hacer un milagro aquí hoy Dios va a hacer un milagro aquí hoy Yes Yes, declaralo Amén en su presencia Y seme 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 en su presencia Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Amén en su presencia Y seme 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 en su presencia Aleluya ¿Cuánto tiempo tienes sufriendo esa azúcar? Siete años ¿Y ya dejaste de tomar insulina? Ya, tengo cuatro meses Ya no la pruebo Y no me hace falta Y hoy pasate para que Dios complete un milagro en ti Así es Él está conmigo, ya me lo dijo muchas ocasiones Y no me va a soltar Porque yo le voy a servir el día de mañana Espíritu Santo, toca a tu hija Y completa el milagro Ella ha creído Y ha dejado las pastillas, las insulinas Lo ha dejado todo para creerte a ti Hoy Señor, tú eres el médico por excelencia Y tú completas el milagro en ella Ahora, en el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Puedo ver la sala del Espíritu Santo Que te arropa ahora Puedo ver como el Espíritu Santo Completa el milagro Ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción ¡Sí! La quiero La quiero ¿Qué pasa contigo, hija? Sanidad interior Amén Hoy Dios Va a arrancar de raíz Cualquier cosa que esté afectando tu interior Pero vos Serebe Quieraba Mírame los ojos No sufrirás más de eso Si soy varón de Dios Si soy varón de Dios ¿Dónde está ella? Ok Hazla pasar a ella, por favor ¿Cómo se llama ella? Rosa Ayúdenme a pasar a Rosa Por favor Tu mamá Es a tu mamá, ¿verdad? A la mamá de ella José Rosa, la mamá de ella Ahí viene Eso es Hazla pasar Ayúdala, ayúdala, por favor Ayúdala Tráela Eso es, ayúdala Ayúdala ahí Que venga caminando No, no le traiga eso No le traiga eso Ahí, ayúdala ahí caminando Eso es Eso es Aleluya 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 Mmm Wow, hay una atmósfera de gloria aquí fuerte Amén La unción del Espíritu Santo está aquí Eso es Eso es Eso es Abraza 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 Ahí en ese abrazo Dios obra Dios está obrando Y esta es la palabra Que Dios me da Dos generaciones Están abrazando Y en tu generación Dios obra Y en su generación Dios obra Dice el Señor así como eres sanada en tu interior Así tu generación será sana Y así su generación será sana Ahora en el nombre de Jesús Yes Ahí está Yes Yes Miren Ella pasó al frente no por un milagro Ella pasó para dar gracias por el milagro que ya Dios hizo en ella Aleluya ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Padre cubre a tu hija Señor Permite que ella pueda mantenerse en esa atmósfera de gloria de un cielo Protege todo lo que está en sus manos Te lo pido Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Tú pasaste por un milagro hijo que tienes ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? La quiero La quiero La quiero Aunque de su presencia Que sé de su presencia La quiero Cierra tus ojos Padre que el nombre de Jesús Ahora Por la palabra Haz un milagro ahora Ahora Por ella Por un sobrino Está en Santo Domingo ¿Cómo se llama? Alejandro ¿Qué tiene él? Diabético Diabético ¿Cuánto años tiene? 25 años Muy joven Muy joven Tú eres el puente de ese milagro ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer a distancia? ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer a distancia? Padre que el nombre de Jesús En lugar de Alejandro Dios mío Te presenta a tu siervo Ahora Dios Obra de manera grande Y de manera especial Rompe la cadena Sánale Donde quiera que él esté En el nombre de Jesús Llámalo Y ora por él Porque el milagro ya está hecho Que él testifique Porque hoy Dios hizo el milagro Yes 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 ¿Qué pasa contigo hija? Ok Tienes una cita mañana Para determinar si tienes cáncer en la matriz Y hoy tú le creíste a Dios Ay, ay, ay A mí me encantan estos milagros de Dios Ese médico se va a encontrar con el milagro Uy Mira Celebra tu milagro ya Celebra tu milagro ¿Dónde está la pastora? Pastora ponga su mano en su matriz Su vientre aquí ahora De robos De robos Mientras la pastora pone sus manos La mano de la pastora empieza a destilar un fuego Hay un fuego, un fuego, una llama Una llama, una llama José José Conéctese ese cable rojo que está ahí desconectado Conéctalo Ahí está Dios haciendo el milagro Ahí está Dios haciendo el milagro Y así como José conectó ese cable Así se conecta tu milagro Así se conecta tu milagro contigo Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo ahora Ahora En el nombre de Jesús Necesito una bolsa Alguien que traiga una bolsa Rapidito Esto es una casa de milagros Dios habita aquí en este lugar El que hace los milagros no es el pastor Es Dios que hace los milagros Recibe sanidad Ahora 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 Corre, corre Eso es Eso es Recibe tu milagro hija Y prepárate para testificar De la grandeza de un Dios vivo ¿Qué pasa contigo hija? Amén Tres milagros Ok Circulación La espalda Y el estómago Levanta tu mano al cielo Abre tus ojos Toma de mi sudor Y ponlo en tu frente Ese sudor se va a convertir en aceite Ahora mismo en tu frente Y a medida que mi sudor se convierte en aceite Ese aceite es símbolo de la unción La presencia ningún predicador la puede impartir Pero la unción si Dice la vida Con la imposición de mis manos El don de Dios Se recibe Recibelo ahora En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tres milagros en uno Ahí está Ahí está ¿Qué pasa contigo hijo? ¿Cómo? Tengo unos dolores Tienes unos dolores Fuertes en los brazos ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? ¿Lo crees? Déjame ver tus manos Quiero ver si no están más cortas que otras Colócame así tus manos Quiero ver si están normales Ok Quiero ver que estén normales tus manos Ok ¿Tú nunca has sufrido de mano corta? ¿De mano...? No, nunca has sufrido eso Tus manos van a ser usadas por Dios Y para que veas Yo la veo normal Yo la veo normal La veo normal Para que veas Que lo que Dios va a hacer con tus manos Será tan grandioso ¿Están aquí? ¿Están aquí? Yo le ordeno esta mano Que se adelante para acá Le ordeno a esta mano Que se adelante para acá Dios va a hacer una anormalía Y luego va a organizar tus manos Porque Dios va a empezar a hacer cosas grandes Mano izquierda Adelántate ahora Más 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 Ahí está Más Mano Vuelve a la normalidad ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien ¿Qué pasa contigo? Más 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 Recibe sanidad completa Más En el nombre de Jesús ¿Qué pasa contigo? Lo primero que hice fue pedirle a Dios, orar. Es lo primero que hice. Ese proceso, no le miento, me hizo llorar. Es cuando yo caí de rodillas. Pero yo sabía que al caer de rodillas era una señal. Esa es la mejor posición que es. Es decir, que no te rendiste, te rendiste en las manos de Dios. Amén, así es. Pero a la misma vez, ese proceso, siento muy cansado en mis brazos. Siento como un peso en mis brazos que no me deja trabajar a gusto y no me deja ni dormir a gusto. He estado en ese proceso y yo sé que Dios me ha sanado. Vamos a orar por dos cosas. Para que Dios complete el milagro en tus riñones y que Dios te devuelva la fuerza que tú requieres y necesitas para seguir trabajando y vivir una vida normal. ¿Tú lo crees hoy? Levanta tus dos manos. Como que si vas a recibir algo. Eso es. Padre, en el nombre de Jesús. Sencillo, pero poderoso. Raro, pero asombroso. Pequeño, pero grandioso. Ahora, en el nombre de Jesús. Declaro un milagro completo en sus riñones. Que cualquier piedra que esté ahí, desaparece. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, por la palabra. En el nombre de Jesús. Toda debilidad en sus brazos se va. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Ahí está. Ahí está el soplo del Espíritu Santo. Ahí está el soplo del Espíritu Santo. ¡Bien! Mírame a los ojos, hija. ¿Qué tienes? No puedo comer nada. Me lastima bastante. ¿Dónde? Aquí. En esa parte. ¿Te sientes esa área inflamada? Mírame a los ojos. Aquí. Voy a poner de mí sudor aquí. ¿Crees por un milagro? Recibelo ahora. Recibelo ahora. Espíritu de Dios. Obra en la vida de tu hija ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Que lo que ella no podía comer, que lo pueda comer. Que lo que no podía hacer, lo haga. Recibe tu milagro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yes. Yes. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Landy. ¿Qué tienes? ¿Cómo? Ok. Wow. Sí. Uh-huh. Sí. 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 Ok Mírame a los ojos ¿Cuántos años tú tienes? Trece ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en ti? Ok Dos milagros Dios va a hacer Número uno De la enfermedad que tú me pidiste que orara La voy a mantener Privado Ok Y lo segundo Es por esa situación que tu padre está preocupado Yo voy a declarar Ahora mismo en el nombre de Jesús Que nunca más Te vas a extraviar Ni te vas a perder de tu casa Yo declaro que todo ataque del enemigo Porque yo lo que puedo ver en el espíritu Que vienen ataques a tu mente Te desespera Quieres hacer cosas que a Dios no le agrada Y hoy Dios va a romper Toda cadena del diablo En el nombre de Jesús ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Pues hoy vamos a unificar mi fe Con la fe tuya Y vamos a hacer una explosión de milagro Padre que en el nombre de Jesús Declaro sanidad En la vida de tu hija Pero también declaro liberación Ahora Todo demonio Todo espíritu de la tiniebla Todo espíritu ancestral Todo espíritu que venga de generación Toda maldición Toda maldición Se rompe ahora En el nombre de Jesús Y yo declaro que tú usas a tu hija A una temprana edad Que todo plan del diablo Es frustrado ahora por la palabra Te declaro libre Ahora En el nombre de Jesús Eres libre Todo demonio Ahora En el nombre de Jesús Eres libre Así parada como está Eres libre Eres libre Por la palabra En el nombre de Jesús Eres libre Amén 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 Ahora, ahora, ahora vas a empezar a temblar Vas a empezar a temblar Y mientras estás temblando, estás siendo libre Mientras estás temblando, Dios está haciendo un milagro en ella Ahí está, ahí está Ven a ver a tu hija, ven a ver a tu hija, ven a verla Mira, mientras ella tiembla, Dios hace el milagro Mientras ella tiembla, el Espíritu Santo está mordeando Cada área de su vida Oh, recibe, recibe, ahora, en nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén Amén, amén, amén Abre tus ojos ahora Abraza a tu papá Y pídele perdón Pídele perdón Porque hoy Dios restaura tu corazón Dile que la ama Bebe, bebe, bebe Wow, wow, wow Dios está aquí, Dios está aquí Dios está aquí La quiero La quiero ¿Qué pasa contigo, hija? De una infección, tu hija ¿Qué infección? No sabe Ok ¿Y cuál es la reacción de ella? Que tú sepas Ok O sea, ella tiene problemas para ir al baño O sea, ella come y a veces dura dos días, tres días sin ir al baño Ese tipo de problemas Ok Para hacer pipí Ok Ok ¿Cómo se llama tu hija? Daliana Ok Daliana Daliana ¿Para ti qué significa na? Nada 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 Estoy en el espíritu, estoy fluyendo ahora mismo Daliana Yo declaro que ella no tiene na-ta Tu hija irá al baño normal Yo lo declaro en el nombre de Jesús Si soy varón de Dios Que se cumple ese milagro hoy En el nombre de Jesús Y prepárate El viernes tenemos vigilia Y aquí lo vas a testificar Cubre a tu hija Señor Ahora En el nombre de Jesús Obra en ella Padre Para tu gloria y tu honra En el nombre de Jesús Amén Amén Celebra por tu milagro ¿Cuál es su nombre? Marlene ¿Qué usted tiene? Y pasé tres meses sin trabajar Pero el doctor me dijo que me iban a operar Yo le pedí a Dios que no me operaran de mi brazo Porque ya operado uno no queda igual Y no, no me han operado ¿Sólo este brazo? Este brazo y se me pasó a este otro Yo tuve un proceso muy grande, doloroso Que no me hallaban nada Y de repente este brazo Dice el doctor que no se mira nada Yo sé que es un proceso Pero es un dolor intenso Un dolor intenso ¿A qué hora te ataca ese dolor? Cuando voy para la iglesia En la mañana Desde que empiezo a orar Siempre está ese dolor ahí Y me incomoda Y me duele toda la espalda Es un dolor que estoy trabajando Y empieza el dolor Yo empiezo a orar Y hasta que ¿Cuánto creen que la unción pudre en los yugos? Pon tus dos manos en mi hombro Eso es De lo que tengo te doy Tus hombros son sanados Ahora En el nombre de Jesús Todo dolor se pudre Ahora Todo yugo se pudre Ahora Hay una unción que se está impartiendo De mi cuerpo A tu cuerpo Ahora Ahora En el nombre de Jesús Agárrala porque no va a poder resistir Recibe más 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 Alguien puede celebrar aquí Alguien puede celebrar aquí ¡Yeah! ¿Qué tiene hijo? Ok Y ella ahora mismo Que está postrada en cama En un hospital O está en su casa En el hospital ¿Cómo se llama? Sonia Ok Levanta tu mano al cielo Ahora va a ser Y vequí Dios me habló Y me dijo Hoy es una tarde De milagros Padre en el nombre De Jesús Más 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 Mira Ella es cristiana Vamos a orar por salvación Vamos a orar para que Ella tenga un encuentro con Dios Porque más que el milagro Su alma Su alma es más importante Ahora mismo Así que vamos a orar por su alma Y por un milagro físico Por eso me detuve Porque que Tuve que viajar hasta allá Y ver la condición Y por eso te pregunté Tú crees que Dios Lo puede hacer Padre que en el nombre De Jesús Nos unimos Desde Pua De Houston Texas Que tu obra En la vida De Sonia Sálvala Y sálala En el nombre De Jesús De Nazaret Obra Señor Levántala de ese lecho Levántala de esa cama Por la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Amén Quiero orar Por los que están conectados Quiero orar Por los que están conectados Eso es Hay mucha gente conectada Quiero orar por Todos los que han puesto Petición ahí Así que Extienda su mano Hacia esa cámara Todos Extienda su mano Hacia esa cámara Extienda su mano Hacia esa cámara Hay muchas personas Que nos están mirando Extienda su mano Hacia esa cámara Y ore Ore conmigo Por todo el que esté Enfermo ahí Padre que el nombre De Jesús de Nazaret En esta hora Oramos Creemos En que tu O Jehová Pueda hacer un milagro En la vida De cada persona Que esté enferma Y que ha pedido Su petición ahí Ora Señor Gracias porque hoy Tu nos usa Como canal de bendición Gracias porque hoy Nos usa como ese puente Porque hoy Hoy nos usa Como vaso De honra Porque hoy Nos usa Como el depósito Que carga la unción Para impartirla Por medio De esas cámaras Si al apóstol Pablo Le llevaban Paños De personas Que estaban enfermos ¿Por qué No orar Por aquellos Que están conectados Y nos están viendo En vivo Ahora Por la palabra Decláralo iglesia Eso es Decláralo Sanidad En el nombre de Jesús Vamos Decláralo Decláralo Eso es Sanidad En el nombre de Jesús 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 Decláralo 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 Eso es Sanidad 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 Ahí está Ahí está Ahí está Todo cáncer Se va ahora Diabético Se va ahora